Música De tu boquita yo me enamoré Y tu sonrisa me hace enloquecer De tu boquita yo me enamoré Y tu sonrisa me hace enloquecer Amame y bésame Abrázame hasta que amanezca Amame y bésame Abrázame hasta que amanezca Las horas más lindas las paso contigo Soy como un niño que pide cariño Las horas más lindas las paso contigo Yo soy como un niño que pide cariño Música De tu boquita yo me enamoré Y tu sonrisa me hace enloquecer De tu boquita yo me enamoré Y tu sonrisa me hace enloquecer Amame y bésame Amame y bésame Abrázame hasta que amanezca Amame y bésame Abrázame hasta que amanezca Las horas más lindas Las horas más lindas las paso contigo Yo soy como un niño que pide cariño Las horas más lindas las paso contigo Yo soy como un niño que pide cariño Música Amame y bésame Abrázame hasta que amanezca Amame y bésame Abrázame hasta que amanezca Música Música